Ecorio, abacua, morina, rumbero, rumbero Ecorio, abacua, morina, rumbero, rumbero Así es que le decía un tamborero Así es que le decía un tamborero Al legendario rumbero, ya no fue ritongo Al legendario rumbero, ya no fue ritongo Oriopapa, homo, abacua, morina, rumbero Oriopapa, homo, abacua, morina, rumbero Yo soco el tombo, congo carabalí Pa' que tú sepas hacer esto Lleve bien, congo Yo llevo el ritmo en las penas Y entre tambores nací Por eso ñañigo yo soy Congo carabalí Cuando me pongo a sonar Los cueros de mi tambor Así comienza la rumba Congo yambumba me llamo yo Porque lo mienta se ve Congo carabalí Pa' que lo goce, pa' que lo goce Ni che jangar Este ritmo del africano Congo maría, rumacuyi Congo maría, rumacuyi Oye lo mienta se ve Congo carabalí Congo millares pa' mi tambor Y ya mi me dio la clave Escúchalo bien, acere Del congo traigo la llave Oye lo mienta se ve Congo carabalí Ahí en el África del sur Ahí en el África central Hay unos negros que vienen arrollando Con su ritmo en arará Porque lo mienta se ve Congo carabalí Repica tambor Félix Torres Zambón, che millán Venga más rumbero Música ¡A mi maría que rico! ¡A la montaña! Música Música ¡A la montaña! Música 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 Pa' que lo sepas hacer Óyeme bien, bonco Yo llevo el ritmo en la sangre Aquí la rumba soy yo Óyelo bien, acere Congo carabalí Para la gente del congo De corazón, de corazón le canto yo De corazón le canto yo Óyeme en agua, aquí son quiñongo Yo son cuero y congo Óyelo bien, acere Óyeme acere Congo carabalí Música Pa' que lo fuya con mi congo Música 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 Música